La polémica de Cristian Cueva y las mutuas agresiones con su esposa ya está jugando la fecha 8 del torneo a closura de la Liga 1 del 2024 Pero empecemos con Universitario Deportes que debe visitar al Cusco Fudoclub a partir de las 5 y 30 de la tarde en el estadio Inca Garcilaso de la Vega Este es uno de los partidos que promete más en esa fecha de media semana Ya que los cremas son punteros del campeonato aunque aún dejan algunas dudas en el funcionamiento colectivo Pese a que golearon a otro equipo cusqueño la fecha pasada Además aún deben afrontar este encuentro bastante complicado con las bajas conocidas por la suspensión por la gresca en Arequipa Como la de Alex Valera que marcó en el último partido de altura contra la de Tain Tarn Ahora no tendrán disponible por lo que el técnico Fayan Bustos deberá rearmar su equipo titular Para tratar de ganar por primera vez en la altura en este 2-1-4 Todo esto aún de un equipo aburinero que en silencio está siendo animador de este actual torneo Ya que de ganar este martes y si alianza Lima no lo hacen matute contra el cienciano El Cusco Fudoclub podría acabar como puntero del clausura Cosa impensada a inicios de este año Aunque bajo el manejo del técnico argentino Rondelli están haciendo las cosas bien Tanto en casa como fuera de ella Por lo que quieren tumbarse a un favorito campeonato Toda la previa la trae Latina Deportes Recibimiento multitudinario Universitario tuvo un gran banderazo en Cusco Más de 100 hinchas acompañaron a los merengues Quienes buscarán su primera victoria en altura en el año Edison Flores ya está listo para tener minutos en el segundo tiempo Y confía en obtener un triunfo en la actitud Tras seis intentos en 2024 Es partido complicado para nosotros Ya les dije ya que Cusco es un rival difícil Juega bien y vamos con muchas ansias y motivación para poder dar un gran partido Martín Pérez Guedes se refirió al empate entre alianza Cristal Pero señaló que la U debe continuar su mano Tratamos enfocarnos en nosotros y en lo que hacemos nosotros nada más Y sabemos que todavía falta mucho, hay que seguir partido a partido El cuadro crema fue recibido en el aeropuerto turqueño Por varios seguidores Esperando lograr un triunfo que los mantenga en el primer lugar del clausura Y de paso, dominar los 3.400 metros de actitud de la ciudad imperial Yendo al compadre, en Alianza Lima quieren ganar sí o sí Luego dos partidos sin poder hacerlo Su del oeste martes reciben al cienciano en el Alejandro y a Nueva A partir de las 8 y 30 de la noche Todo esto medio de muchas polémicas y críticas a uno y otro van Mientras que en Alianza Lima los cuestionamientos van por el tema del rendimiento del equipo en la cancha Sobre todo por los delanteros que no hacen gol cuando más lo requieren A esto se le suma los temas de las posibles demandas Por parte de Nike Equinox de Gol Perú, Inde Copi, el técnico Díaz y así sucesivamente Aunque todo esto puede ser tapado por la posible llegada de Paolo Guerrero al club victoriano Ya que se filtró en las últimas horas que el depredador Acudió a la Cámara de Constellaciones de la Federación Para pedir su liberación de la Universidad César Vallejo La cosa es que en Alianza Lima no podrán contar para este encuentro con su goleador En lo que adelantó Hernán Marcos por lesión Además que el actual técnico Mariano Soso Tendió la presión del mundo para ganar por primera vez Desde que llegó al banquillo blanqueazul Por lo que trata de poner al mejorón disponible Alianza Lima recibirá a cienciano sin su goleador Los blanqueazules que vienen de dos empates consecutivos No contarán con Hernán Marcos El club hizo pública la lista de convocados y en la zona de atacantes no figura el pirata En el último partido ante Sporting Cristal Marcos salió lesionado cuando se habían jugado solo 16 minutos El mismo solicitó su cambio al mostrar evidentes molestias Tuve una contratura en el gemelo Venía un poco cargado la semana Y pensé que estaba bien, que estaba mejor Que podía jugar tranquilamente Y bueno, después de los 10 y 15 minutos Creo que empecé a sentir un poco más cargado Ante cienciano Mariano Soso Contará con Kevin Quevedo Matías Zúcar que ya arrancó ante Cristal Y Pablo Saba en el ataque Este último solo fue titular en un partido ante Alianza Atlético El duelo es de vital importancia para los blanqueazules En sus aspiraciones por mantenerse en el liderato del torneo clausura Que por el momento comparten con Universitario de Deportes A las 8 y media de la noche Alianza Lima y Cienciano se enfrentarán en el Estadio Matute Por la fecha 8 del torneo clausura Mariano Soso disputará su tercer partido Con el cuadro blanqueazul Frente al estratega Cristian Díaz Quien semanas atrás tuvo la posibilidad de llegar a la victoria Pero el cuadro íntimo cambió de parecer Desatándose un problema legal Para este partido Alianza repetiría el equipo Que alineó frente a Sporting Cristal Salvo por la ausencia de Hernán Barcos Quien no estará presente Por sobrecarga muscular El equipo sería el siguiente Con Campos en la portería Noriega, Zambrano y Garcés en la defensa Sanelato y Freites por las bandas El bigote Rodríguez de ancla Catriel y Castillo de interiores Izúcar y Kevin Quevedo en la delantera Ojo que la última vez que ambas escuadras Se enfrentaron en Lima El encuentro terminó 2 a 0 A favor de los íntimos Por otro lado Y aunque no se crea Se habla más del cienciano Que algún equipo de Lima Ya que el tema de Cristian Cueva Acapara todas las cámaras De la prensa tanto deportiva Como la de espectáculos Y hasta la de policiales Esto pocas veces se vio En el fútbol peruano Sin embargo Cuando muchos afirmaban Que Cueviña Que sería presente en este partido Tal vez por presión mediática La dirigencia cusqueña En las últimas horas Se decidió prescindir De los servicios del futbolista A menos de 48 horas De haberlo presentado en Cusco Así indicaron En un comunicado En sus redes sociales Tras concluir el proceso Intemo de investigación El futbolista Cristian Cueva Ha sido separado De manera definitiva del club Esta decisión Se ha tomado En estricto cumplimiento De nuestros valores Y para preservar La integridad de la institución Reafirmamos el compromiso Con los principios Que guían al club Rechazamos de manera categórica Cualquier forma de violencia Especialmente la violencia De género Y no toleraremos Conductas que vayan En contra de estos ideales De esta manera Se acaba el morbo de ver de nuevo Al chocolatero en Matute Cuando el año pasado Fue votado como perro Por los hinchas blanqueazules Pero eso hablaremos Más a profundidad En el siguiente segmento Tema parte Es la mini revancha Del técnico argentino Que dice Andías Que primero Fue contratado Por la agencia íntima Y luego también Fue cortado De mala manera Cosa Es que este partido aún Debería ser Uno de los más esperados De esta jornada De media semana La pelea la trae América Televisión Ya pintada toda la cancha Solo esperemos Que sean partidos Con muchas emociones Con muchos goles Y que por favor No hayan Horreras arbitrales Porque estamos casados De que el término De cada jornada Sale más del referee O incluso el VAR De los propios equipos Veremos entonces Cómo acaban Estos partidos Del torneo clausura No te olvides Que si quieres estar enterado De las últimas novedades De nuestro balompié Solo suscríbete al canal Porque somos el canal Del fútbol peruano Si te gustó el video De like Comparte Suscríbete con la campanita Nos vemos En el siguiente video Chau Chau